No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, listo, listo, se le refundió la perla, ahí está, uy mejor, no, acá lo van a switchar, lo van a switchar, no puedo hacer nada, estoy yo, estoy yo, me van a sacarme, me van a sacarme, hey mira el otro como la voy al fondo, mira como la voy a por el coso, mira, si, te estoy viendo, tranqui, cuidado, no dropies, no dropies, eh, no, no, fresito, fresito, fresita vuelta, lo está poteando, lo está poteando, si, 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 lo matamos, lo matamos, se enocho, se enocho, cuidado, si, si, dale, dale, no se enocho todavía, si, 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 lo va a querer sacar, tranqui, no, no tiene el switch, ahí le fue a buscar switch, sacale casco si puede, ya se lo saqué, pero no, o sea, se lo saqué hace rato, ok, lo tiene que switchar este, lo tiene que switchar este, tranqui, No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no, no, no puede, no, no, no su contractinglo, tranqui, Time×3 Tío H addicts, ocoh neat, al otro al otro al otro, Si, 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 voy, voy, lo taggedie, aaaahhh no llegué a taggearlo, baja 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 el loquito bajo el loquito bajo salió 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 baja todo uso la cosita esta sola cosita está para tanquear correte correte dejame pegarle un toque que tengo fuerza listo vamos a pelear no pero no me metas antes te equivocaste a full te re equivocaste no te equivocaste te recontra equivocaste a mí me mata a mí me rebueno este chavón que onda se lo echó no 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 what the fuck amigo que onda con este tipo dice mierda no usa la bota esta ya me me está haciendo no me está haciendo bosta ¿qué hizo amigo? ¿qué hizo? lo estoy haciendo bosta listo uuuuh oh 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 si querés amigo me tiré el toque, me tiré el toque poné un bico, poné un bico, poné un bico en el pecho no te vayas no te vayas no te vayas viste amigo esto se juega fe estoy acá estoy acá estoy acá estoy acá voy a poner un beacon de este lado, no se si le irá a hacer efecto, pero no puso el beacon listo dale fe oh no, vamonos muriótas, guachín ahhh, esta base acá al lado es la nuestra si, pajero vamos a matar de pajero, no entrabas lo hice mierda perlió esta teniendo efecto alguno uno va a perliar el ultimo, asi que ojo le saque el cooldown de perla le puse cooldown de perla murió, murió uno tiene cooldown, tiene cooldown todavía listo, ahora ya lo tiene listo, suyo que alguien le pegue al cooldown, si puede listo, murió listo, buenisimo muchachos son una vez aguante boca aguante boca aguante boca aguante boca mirá mirá, mirá 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 lo combié, lo tiré listo, murió, listo ah amigo, lo cagué a palo venid, venid, venid ahhh, que paja no puede, no puede no, que paja por vos pibe del penal una vergüenza una vergüenza amigos, lo cagué a combo lo mandé a la patra para el remildogue tira un fuerza paga está guardando todo el pipete muerta no se ataque ahora si le huyó pilafana jajajajajaja no se ta'queen Si, se tiró, se tiró, se tiró uno, se tiró uno Listo, listo. No, no, no se tiró nadie No, no se tiró nadie. Eh, le saco el casco, le saco el casco No, perdió bien. Ah, perdió mal Perdió mal, perdió mal Que bien, amigo, que... Eh, le van a tirar agua ilegal esto Le saqué el casco, le saqué el casco Le van a tirar agua, pará, Limi Que te pensás, que estamos en 2016 nosotros Oye, me fueron así, culeo Tiro Tiro otro Tiro otro Te damos el ping-ong-ong, papi Tranqui, 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 eso Tira otro, murió otro, entonces Pues no nos van a ganar Esos ya murieron dos, boludo Eh, 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 eh Hey, hermano, espere, 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 conectate, conectate Lo dufeo, listo Te amo собственно Nez